Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza en alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo Que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza en alma angustiada Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero morar Mi saludo y mi respeto a cada líder, a cada hermano Amén Lleve mucho tiempo, lleva algunos días, gloria en nombre del Señor Le saludamos al amor de Cristo, póngase sobre sus pies, gloria en nombre del Señor Y vaya conmigo a la segunda carta pastoral de Timoteo, gloria en nombre del Señor Segunda de Timoteo, gloria en nombre de Jesucristo, aleluya Esperando que se esté gozando, gloria en nombre del Señor Y que cuando baje el aguacero, que es la palabra, se siga gozando, amén Gloria en nombre del Señor A su nombre sea la gloria, aleluya Este culto, verdad, es carácter misionero Y ya vamos por buen camino en la palabra, amén Gloria en nombre del Señor Porque cuando se habla, verdad, de misionero Siempre se menciona, verdad Este personaje, amén El último apóstol que Cristo, verdad, se le apareció Gloria en nombre del Señor Para hacer cosas grandes con él y a través de él, amén Gloria en nombre de Jesucristo Cuando todo lo tenga, me indica con un amén Si no lo tiene, diga aleluya Si no trajo biblia, diga misericordia Segunda de Timoteo, capítulo 1 Segunda de Timoteo, antes de Tito Gloria en nombre del Señor Aleluya, no tenemos prisa, amén Vivimos ahí a la vuelta de la esquina Gloria a Dios Todo está bueno, gloria a Dios, aleluya Como decía, verdad, mi hermano Rivera Gloria en nombre del Señor No he ido a Colombia, pero le predico a un colombiano Si Dios me da la oportunidad ¿Ve lo? ¿Se oye? No he ido a Rusia, pero si el ruso sabe inglés Yo le predico al ruso también, a su nombre Gloria en nombre de Dios Y mucho menos quiero ir para allá, verdad Que están obligando a la gente A ir a la guerra, hermano En contra de su voluntad Estamos en los tiempos finales, iglesia No hay otra cosa en el menú que comer Biblia Amén Comer ayuno y comer oración, a su nombre Para que estemos gorditos y colorados Para irnos al reino de los cielos Lo tienen todo, mis amados Amén Amén Gloria en nombre del Señor Queremos leer la poderosa palabra de Dios Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 13 A la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Retén la forma de las sanas palabras Que de mí oíste En la fe y amor que es en Cristo Jesús Vamos a leerlo una vez más Para el beneficio de todos Retén la forma de las sanas palabras Que de mí oíste En la fe y amor que es en Cristo Jesús Oremos al Padre Padre Y tamán solema aquí, amán solema aquí Te damos gloria, te damos honra Exaltamos y bendecimos tu nombre Pidiéndote Padre Que esta buena semilla Padre Caiga, aleluya, en terreno fértil Padre Y que esta buena semilla produzca obreros Gente dispuesta, Dios mío A ir donde sea que tú los envíes A predicar este poderoso Evangelio Señor amado No importando, Dios mío, aleluya A la distancia No importando, Dios mío Los muchos o los pocos recursos Que ellos de todo corazón, Dios mío Vayan a estos lugares Y hagan tu voluntad, Señor amado Que puedan, como dice tu palabra Ser discípulos de todas las naciones Bautizándonos en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñándoles en que guardes esta palabra Para que tú estés con ellos Todos los días hasta el fin del mundo Arrabasanda, kebalai, asu y alai Gracias te doy, Dios mío Por este privilegio Y cuando haya acabado todo, Dios Toda gloria y toda honra Solamente a ti te la daremos Y el pueblo que está entre los vivos Le damos un aplauso al Rey de Reyes Y señores, señores A su nombre Y antes que usted se siente Gloria a Dios Y comience a bostezar Dele la mano a su hermano Y dile, reten la forma Retén la forma Retén la forma En esa bendición Se puede sentar Oh gloria a Dios Cuando nosotros Gloria al nombre del Señor Vamos entrando Aleluya Más allá de los evangelios Más allá de los evangelios Al libro de los hechos Amén No solamente eran los hechos Amén Del Espíritu Santo Cuando se manifestó Amén En aquellos que estaban En el aposento alto Sino también en hombres Gloria al nombre del Señor Que en esa época Dios comenzó A levantar Mi alma Alaba Y glorifica El nombre del Señor Y dice la palabra del Señor Que Salvo de Tarso Consintió En la muerte De Esteban ¿Cuántos pueden bendecir Y engrandecer El nombre poderoso De Cristo? Y dice que cuando Terminaron de matar A Esteban Que pudo escaparse De las carras Del enemigo ¿Cuántos levantan Esa mano Y alaban La gloria de Dios? Dice que cogieron La ropa de Esteban Y se la tiraron A Salvo de Tarso Y cuando yo leo Esa versión bíblica El Espíritu Santo Muchas veces Me recuerda De lo que Elías Hizo con Eliseo ¿Cuántos pueden Alabar su nombre? Gloria a Dios Como quien dice Gloria a Dios Aleluya Ya Él se fue Pero ahora te toca A ti a pelear La buena batalla De la fe Y a echar A esa valla cima Y echar manos De la vida eterna Ahora te toca a ti Gloria a Dios Que te gusta Perseguir la iglesia Experimentar Lo que es ser perseguido Por la causa De Cristo En esta hora ¿Cuántos pueden Alabar la gloria De Dios? Ahora te toca a ti Gloria a Dios Aleluya Gloria al Señor A pagar el precio Que los que vinieron Antes de ti Tuvieron que pagar ¿Cuántos levantan Esa mano? Y glorifican a Dios En esta hora Y dice la palabra Del Señor Que este hombre Aleluya Con poder del Sanedrín Con poder de los fariseos Gloria a Dios Él estaba dispuesto A ir dondequiera Que fuera Gloria a Dios Aleluya En persecución Persiguiendo A los del camino A los cristianos Gloria a Dios Aleluya Porque él lo veía A ellos Gloria al nombre Del Señor Como una cesta Rebelde Aleluya A los fariseos Y al Sanedrín Gloria a Dios Y mientras él va Aleluya En esa misión Camino a Damasco Se le aparece Es el Cristo De la gloria Cuando bendice En el nombre Del Señor Y comienza Aleluya A decirle Cuando lo dejas Ciego Saulo Saulo ¿Por qué me persigue? Dura cosa A tejer tal goces Contra el guijón Lo que Aleluya Cristo le estaba diciendo A Saulo De Tarso Saulo De Tarso Tú eres la puerta Del Aves Y yo soy la iglesia ¿Cuánto habla De la gloria De Dios? Imposible Que las puertas Del Aves Prevalezcan Contra la iglesia A su nombre Sea la gloria En esta hora Imposible Aleluya Que aunque el enemigo Se levante como río Aleluya Y un Espíritu Santo Que todavía Levanta bandera Que todavía Defiende a la iglesia A repasarte A la patrima Que todavía Sabe al encuentro Al enemigo Y lo paraliza Levanta tu garita Arriba Y alaba la gloria Aleluya 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 Y vemos que a través De esta experiencia Este hombre Que perseguía a la iglesia Ahora está siendo perseguido Pero hay algo Que me impacta De este hombre Porque la gente Se convierte en a Cristo Aleluya Y está esa teología Barata Que dice Esto es poco a poco Cogelo con calma O cuando pueden Alabar la gloria De Dios Pero cuando yo veo Un salvo de Tarso Está postrado en el piso Inmediatamente Le dice al Cristo Glorificado Señor Que tú quieres Que yo haga Inmediatamente Lo vemos Como un siervo de Cristo Inmediatamente Entró a la obediencia A Cristo Inmediatamente Comenzó a hacer La voluntad Del Señor Que lo había llamado Más el Shabbat Aquí Y Dios le dice Vente a la calle Llamada derecha Y allí se va a tener Que decir Lo que tú tienes que hacer Y a mí me impresiona Hermano Gloria a Dios Porque inmediatamente Este hombre entra Aleluya En un aposento Y comienza a orar Y comienza a ayunar Por un espacio De tres días Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria De mi Dios Ahí yo lo veo Y poco a poco Hermanito Ahí yo lo veo No, esto es paso lento Pero paso firme Ahí yo veo Un hombre que entró Aleluya Y le entregó Completamente Su voluntad Al Señor Jesucristo Por eso es que Él dice En cada tanto Vente Con Cristo Estoy justamente Crucificado Y ya no vivo yo Ya yo no hago Lo que me da la gana Ya yo no voy a los lugares Sin Dios dirigirme Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria Álvaro la santa A rebajar Porque mire hermano La gente lo coge Tan y tan suave Que todavía no han llegado Al templo Levanta tu mano arriba Y ya se acabó el culto Dar un fuerte aplauso A Cristo en esta hora No sé si me podías Dar un chismas De volumen Se lo voy a agradecer Para no forzar La garganta Gloria en nombre del Señor Y mire hermano Gloria en nombre del Señor Cuando nosotros Vemos a este hombre Dios lo escoge Amén Aleluya Siendo de la tribu De Benjamín Siendo un fariseo Gloria a Dios Porque no solamente Nicodemo fue salvo Sino que también Salvo de Tarso Que era fariseo Cristo lo saca Del Sanedrín Cristo lo saca De esa secta Cruel Aleluya Para ganar multitudes De almas Para Cristo Porque cuando nosotros Le hemos hecho Capítulo 1 Versículo 8 Dice Pero recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra El apóstol Pedro Estaba en Jerusalén El apóstol Juan Estaba en Jerusalén Pero Dios necesitaba Alguien atrevido ¿Dónde están los atrevidos En esta noche? Gloria a Dios Dios estaba Aleluya Buscando a alguien Que no le tuviera ni miedo Ni a la misma muerte Que se le riera La muerte en la cara ¿Cuándo salva La gloria de Dios? Él decía Yo estoy dispuesto A morir por la causa Del Señor Yo estoy dispuesto A morir por la causa Del Evangelio Aunque hay Shabaya Aquí Malaya Suía Vaya yo Con una multitud O vaya yo solo Yo voy a morir Con la bota puesta Haciendo la voluntad De aquel que me sacó De las tinieblas A su luz amigable ¿Dónde está ese pueblo Dispuesto? A rabasar Carabacima Porque cuando vemos La parábola O Masaya Loa Del Rey Que hizo la boda Había muchos Que tenían excusa A rabasar De aquí Malaya A la hora De salir A arrepentir Tratados Hay pastoras La ganta Está pariendo ¿Cuántos Alaba la gloria De Dios? A la A la hora De llegar Al ayuno Congregacional Ay pastoras No me siento bien Y lo que tienes Es un doblecito De cabeza Que con dos tíneos Eso se va inmediatamente Levanta tu mano Arriba Y alaba la gloria De Dios Y el Rey Tuvo que decirle A sus siervos Vayan por las calles Vayan por los montes Vayan por los valles Y diera a los cojos A los bancos A los ciegos A toda esa gente Que entren Dentro de la poda Y que se llene Mi casa Levante a tu mano Arriba Y alaba la gloria Aleluya Porque hay que llenar La casa Para luego llenar La otra casa La casa celestial La casa no echa Con mano Y a su nombre Gloria Eso es así A su nombre Entonces vemos Este hombre se lanza En aproximadamente Cuatro viajes misioneros Donde este hombre Comienza A predicarle a Raimundo Y a todo el mundo Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria De Dios Y él se lo dijo A Ananía Instrumento escogido Me es este Para llevar mi nombre En presencia De los judíos De los gentiles Y de reyes Levanta tu manita Y alaba la gloria De Dios Y este hombre Le predicó A los judíos Este hombre Le predicó A los gentiles Este hombre Le predicó A Félix Este hombre Le predicó A Grifas Este hombre No tenía miedo A las autoridades Él predicaba Con denuelo Él predicaba Con autoridad Arrabasando a Quima Porque él sabía El Dios Que lo había llamado Le tenía respaldando El 100% Levanta tu mano arriba Y alaba la gloria De Dios Aleluya Gracias a Dios Gloria a Dios Y vemos que La segunda carta De Corintio Como había gente Que estaba diciendo El apostolado De Pablo No es verdadero No es auténtico Él tuvo que decir En Gálatas Yo tengo las marcas De Cristo Así que nadie Me dé molesto Levanta tu manita Arriba Y alaba la gloria ¿Dónde están Los que aleluya Han sido marcados Por causa del Evangelio Gloria al nombre Del Señor Aleluya El apóstol Pablo Supo lo que era Ser apedreado Hasta dejarlo por muerto Levanta tu mano Y alaba la gloria Y alaba la gloria De Dios Y yo me imagino Que por eso Él dice En la segunda carta De Corintio Conozco un hombre Si en el cuerpo No lo sé Si fuera del cuerpo No lo sé Pero fue llevado Al paraíso Donde escuchó Palabras inefables Y yo me imagino Sandra Que una de las palabras Que Cristo le dijo A Pablo Pablo todavía No es el tiempo Todavía necesito Que sigas llevando Mi palabra Hasta lo último De la tierra La gente En Asia te espera El hombre de Macedonia Que vas a ver en visión Te espera Ay, Shabaya Quiero Alaya Los colombianos Te esperan Ay, Shagenda La Masaya Los dominicanos Te esperan La gente al sur Del continente Te esperan A su nombre Mira el apóstol Pablo Él iba bien acompañado Dale la mano A tu hermano Y le dice No vayas sola No es para el distratado Estamos en tiempos peligrosos Cristo los ha enviado De los endos Vemos los colaboradores De Pablo Pablo comenzó Con Bernabé Luego Bernabé Se puso a chismar Porque no quería Atrar al sobrino De Bernabé Levanta tu mano Y alaba la gloria Lo que yo pude entender De eso Pastora Gloria a Dios Aleluya Es que el Espíritu Santo En el capítulo 13 De eso Unió a Pablo Y dijo a Bernabé Pero a Marco No lo hubieron para eso Levanta tu mano Y alaba la gloria de Dios Así que si Dios No te unge No te atrevas a ir Levanta tu mano Y alaba la gloria Si Dios no te envía No te atrevas a poner Un pie delante del otro Porque vas a correr Tu atrás a Jerusalén Que era un fuerte aplauso Gloria a Dios Gloria a Dios Andando juntos Si no estuvieron de acuerdo Bernabé dijo Ah tú no quieres Que mi sobrino venga Está bien Pues yo me voy Por otro lado Y Pablo dijo No te preocupes Que yo tengo Aleluya A muchos hermanitos Que están dispuestos A la obra misionera Luego se aparece Silas en el escenario Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria de Dios Luego se aparece Timoteo Luego se aparece Tito Y luego cuando Marcos Parece que pasó Por el proceso Maduró un poco más Y Dios comenzó A tratar con él Lo que llamaba Marcos También que es útil Para el ministerio Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria de Dios Y este hombre se metía Donde el Espíritu Santo Lo dirigiera Para aleluya Sembrar la buena semilla En los corazones De los hombres Y dice el apóstol Aleluya la Biblia En Hechos 19 Cuando él llega a Atenas Que Dios hacía Milagros extraordinarios Por manos de Pablo De tal manera Que ponía los delantales De Pablo Sobre los enfermos Y eran sanados Sobre los endemoniados Y eran libres Aleluya Viva un avivamiento Patera De tal manera Hermano Gloria a Dios Había un grupo de brujos Que se convirtieron a Cristo Cogieron sus libros De magia Aleluya Y los tiraron A la fogata Entendiendo Que el poder del diablo Es limitado Por el poder Que tenía el apóstol Pablo Por medio del Espíritu Santo No tenía límite No tenía barrera No tenía frontera Levanta esa mano Y alaba la gloria Miren hermanos Side by side Porque cuando hay Un choque de poderes Siempre el poder de Dios Va a salir adelante ¿Cuántos pueden alabar La gloria de Dios? Aleluya Hanes y jambres Tuvieron que aleluya Ser avergonzados Por el poder de Dios Que estaba Moisés Levanta tu mano Y alaba la gloria de Dios Y cuando el apóstol Pablo Se llega allá Va a salir adelante A la baja allá Con el poder de Dios Con el respaldo Del Espíritu Santo Esos brujos Dicieron Yo traté de hacerle Un encantamiento Pero no pude Yo traté de hacerle Un hechizo Pero no pude Más fuerte fue El poder de Dios En Pablo Más hay chaval Aquí más Más fuerte fue La palabra Que Pablo porta Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria Y regresando Segunda de Corintios Se da la mano A tu hermano Y diré No se olvidó Pablo comienza a decir Mire Ustedes dudan De que mi apostolado Es auténtico Verdadero Yo he sido Azotado cinco veces Treinta veces Cuarenta veces menos uno Por los judíos Con vara He padecido Peligro Terminación Peligro Entre falsos hermanos Levanta tu mano arriba Y alaba la gloria de Dios Peligro Naufrago En alta mar Aleluya Y tú sabes Lo que más le preocupaba A Pablo El estado De las iglesias Que Pablo fundó Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria de Dios Porque mientras ovejas Están preocupados Que van a comer Que van a vestir El pastor está preocupado Aleluya De que saludables Estén espiritualmente saludables Y estén listos Aleluya Porque en cualquier momento Va a sonar la final Trompeta Gloria a Dios Aleluya Y es necesario Que practique Las enseñanzas Del buen pastor De cada congregación Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria Aleluya Por eso Pablo En muchas maneras Invitó a Cristo Una de ellas es Que él se preocupaba Por las iglesias Y aquí es donde Esa fue la introducción Fue una breve introducción Para llegar El por qué Él le dice a Timoteo Timoteo Retén la forma De las sanas palabras Que de mí oíste En la fe y el amor Que es sin Cristo Jesús Gloria a Dios Que es retener Retener es no soltar Retener es proteger Guardar ¿Cuántos aquí tienen Una alarma en su carro? Amén Eso es guardar ¿Cuántos aquí tienen Una alarma en su casa Y como 50 cámaras Por donde quiera? Eso es guardar Pero aquí la apóstol Pablo Le está diciendo Timoteo Acuérdate Que cuando tú caminabas Conmigo Los viajes misioneros Todas las enseñanzas Que yo compartí contigo De tú a tú Porque yo no fui enseñado Por hombres Yo me escondí en Arabia Por muchos años Y yo recibí este evangelio Por medio de revelación De Jesucristo Aleluya Dale la mano a tu hermano Y dile Yo recibí esta palabra Directamente de la fuente Levanta tu mano arriba Y alaba la gloria del Dios Lo que yo conozco De la palabra No me lo enseñó Apóstol Pedro Lo que yo conozco De la palabra No me lo enseñó Apóstol Santiago Y esto yo lo pagué Un precio Levanta tu mano Y alaba la gloria del Dios Y aleluya Timoteo Recuérdate Que tú has tenido Tres personas Importantes en tu vida Aleluya Tu abuela Aleluya Tu madre Gloria Gloria a Dios Y este servidor Que está aquí Levanta esa mano arriba Y alaba la gloria Aleluya Y que desde la niñez Has sabido Las sagradas escrituras Las cuales te pueden hacer sabio Para la fe Que es en Cristo Jesús Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria del Dios Pero que pasa Este Aleluya Colaborador de Pablo Pablo viendo Su buen testimonio Porque le decía Veo en ti La fe No fingida A su nombre Aleluya Y alaba la mano Tu madre No fingan lo que no eres No fingan lo que no eres Hay gente Gloria a Dios Que fíjense el maduro Le pisan un callo Y se manifiesta el niño Levanta tu mano Y alaba la gloria del Dios Aleluya Pero Pablo Gloria a Dios En todas Aleluya Los viejos misioneros Con los cuales Aleluya Timoteo lo pudo acompañar Él pudo ver Que en Timoteo No había hipocresía Levanta tu mano Y alaba la gloria de Dios Él pudo ver Un cristiano genuino Un cristiano verdadero Un árbol lleno de buenos frutos Levanta tu mano Y alaba la gloria de Dios Un hombre Aleluya Plantado en la verdad Un hombre plantado en la palabra Levanta tu mano Y alaba la gloria Un hombre de un fundamento sólido Y alma Alaba la gloria de Dios Aunque su padre Era griego Y no creía en Dios Eso no le fue un obstáculo Hermano Levanta esa mano Y alaba la gloria Él iba con su maya De iglesia En los templos Y estaba recibiendo Palabra de Jehová A su nombre Aleluya Sobemos hermano Que Timoteo Él recibe esta enseñanza De Pablo Y Timoteo Comienza A pastorear Porque fue puesto Por el apóstol Pablo Aleluya En la iglesia de Éfeso Y tú sabes En el hecho Capítulo 20 Lo que Pablo Le dijo A los ancianos De Éfeso Él le dijo Mire Yo estoy limpio De la sangre De todos Porque yo No he rehuido Darle El consejo De Dios O sea Pablo Lo que está diciendo Es Si yo he tenido Que amonestar Algunos Lo he amonestado Si yo te he tenido Que jalar la oreja en amor Te he jalado La oreja en amor Levanta tu mano arriba Y alaba la gloria de Dios Si me veo medio carnal Te lo voy a decir Estás carnal Tienes que venir al altar Levanta tu mano Y alaba la gloria de Dios El apóstol Pablo hermano A la hora de enseñar Gloria a Dios Él estaba Aleluya Asegurándose Que ellos tuvieran El verdadero evangelio Un evangelio completo Un evangelio de poder Un evangelio Que transforma la vida Levanta esa mano Y alaba la gloria de Dios No un evangelio diferente No un evangelio natema No un evangelio Lleno de levadura Sino el evangelio Que Cristo dejó Al morir en la cruta El Calvario Levanta esa manita arriba Y alaba la gloria de Dios Oh poderoso Aleluya Suel llama a los ancianos Aleluya A los que llevaban tiempo En el evangelio Y por cierto Anciano Conforme a la palabra También es pastor Pero mirar por vosotros Y por todo el rebaño Dale la mano a tu hermano Y dile Cada oveja es importante En la casa de Dios Los pastores Somos como Lucas Capítulo 15 Espérate Yo tengo 30 ovejas Y solamente hay 29 Déjame darle una llamadita Vamos a enviarle un texto Con un emoji Sonríe que Cristo te ama Pero el pastor que ama Gloria a Dios Se mete donde sea Para que esa oveja regrese Levanta tu mano arriba Y alaba la gloria de Dios Dice Mirar por todo el rebaño En que el Espíritu Santo Os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor La cual él ganó Por su propia sangre Mira lo que el Espíritu Santo Le revela a Pablo En este próximo versículo Porque yo sé Después de mi partida Se van a meter los lobos rapaces Levanta esa manita arriba Y alaba la gloria de Dios Y aleluya Cristo dio una tremenda advertencia Mateo capítulo 7 Aleluya Guardado de los falsos profetas Aleluya Que vienen con vestidos de ovejas Pero por dentro son lobos rapaces El pastor verdadero Aleluya Quiere que las almas se salven Quiere que las almas vengan A los pies de Cristo Quiere que las almas Aleluya Se han trasladadas De la tierra al cielo Pero aleluya El que es asalariado No le importa las ovejas Aleluya Debe ir el lobo Y no hace absolutamente nada Levanta esa mano Y alaba la gloria Gloria a Dios Aleluya Que rapacidad Amor al dinero Dale la mano a tu hermano Y le hace tiempo Que se metieron los lobos Pero dale la mano a tu hermano Y si se mete aquí Yo voy a ser como David Con las ovejas de su padre Yo le voy a entrar a palo Con la palabra Levanta esa mano arriba Y alaba la gloria de Dios Vamos a hablar la verdad Que desenmascara al diablo Levanta tu mano Y alaba la gloria de Dios Vamos a decir Lo que es pan pan Y lo que es vino vino Gloria a Dios Vamos a predicar esta palabra Sin retener palabra Como Dios demandó a Jeremías hacer Levanta esa manita Y alaba la gloria de Dios Aleluya Por eso la Biblia dice Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más cortante Que toda espada de los filos Y penetra hasta partir El alma Las coyunturas Y los tuétanos Y diseña los pensamientos Y las intenciones De corazón Dios sabe Aleluya Que hay que viene con intenciones De hacerle daño a la iglesia Y la palabra lo desenmascara La palabra lo desnuda La palabra lo señala Con el dedo de Dios Yo sé quien eres Y aquí no vas a poder hacer Lo que tú quieres hacer Levanta esa mano Y alaba la gloria Aleluya Aleluya Si te gusta el 12 Dale la mano a tu hermano Y dile Te va a gustar más el 13 Claro Dice Y no hay cosa creada Que no sea manifiesta En su presencia De que está hablando De la palabra La palabra sabe Los corazones Y las intenciones De los corazones A su nombre Aleluya Arraba sanda Aquí más dice No hay cosa creada Que no sea manifiesta En su presencia O sea que si viene Vestido de ovejo Pero eres lobo La palabra va a sacar El lobo a flote Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria de Dios Tú podrás engañar al siervo Tú podrás engañar al sierva Pero la palabra Nadie la puede engañar Gloria a Dios La palabra está viva La palabra nos escudriña La palabra tiene ojo Como llama de fuego Porque la palabra Es Cristo mismo Levanta su manita Y alaba la gloria de Dios Por eso en el libro de Juan Cristo no necesitaba Que nadie le dijera A nadie de nada Porque él conocía todo Él conocía todos los corazones De los hombres Él sabía quien estaba Detrás de él Por los pares y los peces Y quien sabía Quien estaba detrás de él Porque quería ir a la gloria Levanta su mano arriba Y alaba la gloria de Dios ¡Aleluya! ¡Oh poder! ¡Oh poder a Dios! Antes bien Estamos en el 13 Todas las cosas Están desnudas Y avientas A los ojos de aquel A quien tenemos que dar cuenta A ver la mano A tu hermano Y la palabra me desnuda La palabra me desnuda Puede venir hasta con un co ¿Ah? ¿Qué? La palabra no saca la luz Hermano ¿Cuánto aquí? Se me cambió el mensaje un poco ¿Cuánto aquí han tenido Pensamiento de rendirse? Y se levanta el pastor Se levanta la pastora Hermano Vamos a entrar en la Biblia Y en medio de la predicación Te dice Aunque el espíritu del príncipe Se exalte contra ti No dejes tu lugar Hoy Y ya tú sabes Que la palabra te escaneó Hace rato ¿Cuánto aquí ha dado La gloria de Dios? Ya tú sabes Que esa palabra vio La intención de tu corazón Ya esa palabra te vio Y te escaneó en tu casa Si Dios no me abre En el culto Hoy me voy de la iglesia Si Dios no trata conmigo Dejo de ir a la iglesia Y llega esa palabra Por eso dice el proverbio Arrabasanda aquí Balaya Y la palabra a su tiempo Cuán buena es Dar un fuerte aplauso a Cristo En esta hora hermano Arrabasanda de Bacaya Entonces Esta es la parte que más me estremece Hecho capítulo 20 Estamos navegando la Biblia Estamos en un viaje misionero A través de las páginas de la Biblia Por favor no te quedes atrás Ahora él dice Y de dentro Dale la mano a tu hermano Y dile peligro de afuera y de dentro Se van a levantar Algunos de ustedes Que van a enseñar cosas perversas Y van a arrastrar tras sí A los discípulos Porque hay gente hermano Porque hay sectas hoy en día Muchas de esta gente Vinieron de iglesias De sanas doctrinas Por eso dice la Biblia En primera de Timoteo 4.1 Pero el Espíritu dice claramente Porque así es que habla Dios Claro como el agua Levanta tu manita arriba Y alábala En Dios no hay confusión Hello Se oye El Espíritu habla claramente Que los postreros días Algunos No todos Apostatarán de la fe Escuchando espíritus engañadores Y doctrina de demonios Mire hermano Aleluya Por eso el apóstol Pablo Le dice a Timoteo Retén la forma que de mí oíste Aleluya En este tiempo hermano Hay que ser selectivo No se le puede prestar Oído a todo el mundo Porque hay gente Que tienen el Espíritu de verdad Pero hay otros Que tienen el Espíritu del error O cuando pueden alabar La gloria de Dios Pero como tu puedes Identificar a esa gente Juan nos enseñó como El que es de Dios Oye la palabra de Dios Soporta un culto Como el que se está Dando en tancha Pero si tu no ves Que se va en medio De la predicación Escanea lo que A lo mejor Tiene un espíritu de error Levanta tu mano Y alaba la gloria de Dios Arrabasanda Fimalaya Porque cuando llega La palabra hermano La palabra hace división Entre el que es de Dios Y el que no es de Dios Levanta esa mano arriba Y alaba la gloria Y el apóstol Juan Termina diciendo El que no es de Dios No oye las palabras de Dios Así conoces el espíritu de verdad Y así conoces el espíritu de error Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria Y el apóstol Juan No está dando en su carta Dicendimiento A su nombre Todos esos capítulos Escudriña lo miente Está dando discernimiento Te dice como tu sabes Si el hermano es verdadero El que no ama a su hermano No es de Dios El que está peleando Contiendo con su hermano No es de Dios Por más chalina que te ponga Levanta tu mano arriba Y alaba la gloria de Dios Por más lengua que hable Gloria a Dios Los demonios también tiemblan Y creen Levanta esa mano Y alaba la gloria Entonces cuando hablamos de forma Le está diciendo No sueltes El modo La manera El diseño Dale la mano a tu madre Y le solamente hay una forma Solamente hay un modo De vivir para Dios El apóstol Pablo Se lo dijo A esa misma iglesia de Efecio Solamente hay un Señor Un bautismo Una fe Un Padre Aleluya Que es sobre todos Y por todos Y en todos Amasai A loa Fía Esto no es hermano Ni dos ni tres fe Solamente hay una fe Solamente hay un estilo de vida Aleluya Y sin santidad Hermano Nadie verá al Señor Sin santidad No te vista Que no estás ready Para ir para allá Sin santidad Nadie va a poder Ese Cristo glorioso Lo va a poder ver Denle un fuerte aplauso A Cristo En esta hora Abaculo dijo Abaculo profetizó Y Pablo lo confirmó El justo por la fe Vivirá Fe no solamente es confianza En Dios Fe es la doctrina Que nosotros hemos aprendido Desde un principio Y yo te voy a decir Aleluya Lo que Aleluya Muchos apóstatas Necesitan escuchar Aleluya Gloria a Dios No llamándonos ustedes apóstatas Sino lo que muchos apóstatas Necesitan escuchar Compra la verdad Y no la venda Compra la verdad Y no la venda No seas un mal negociante Como el Saúl Que vendió su primo genitura Por un plato de lenteja Levanta esa mano Y alaba la gloria Porque Aleluya Pablo lo dice Son obreros fraudulentos Cuyo Dios es su vientre Que solamente piensan En lo terrenal Levanta esa manita arriba Y alaba la gloria Aleluya Gloria a Dios El apóstol Pablo Mire le dio unos tremendos consejos A Timoteo Timoteo te dejé en Éfeso Pero ponte Toda la armadura De Dios Para que podáis estar firme Contra las acechanzas Del diablo ¿Tú sabes lo que significa Acechanza? Los engaños Yo me imagino Timoteo Hermano Nosotros somos la iglesia Que se va Antes de la gran tribulación Y estos que se iban a infiltrar Iban a decir Totalmente lo contrario Iban a decirle A los hermanitos Que estaba Quizás sentado a su lado Nosotros no somos Más lindos Que al apóstol Pablo Nosotros vamos también Pasar por la gran tribulación Y tú te imaginas Esa guerra Gloria a Dios El pastor dice Y el apóstata dice Levanta tu mano Y alaba la gloria de Dios Aleluya El pastor dice Y el lobo habla Basar de la bajalla Urrea Basar de la bajalla Porque el apóstol Pablo Se lo dijo bien A los corintios Aleluya Estos son Obreros fadulentos Aleluya Falsos Apóstoles de Cristo Y no es maravilla Porque el mismo Satanás Se disfraza Como un ángel de luz El mismo Satanás Puede entrar por esa puerta Con un aván como yo Puede Aleluya Gloria a Dios Tener la misma Biblia De estudio como yo Pero a la hora De interpretar la palabra Él tiene una interpretación rara Una interpretación Que va a desviar a muchos Mientras yo tengo La interpretación del Espíritu El corazón de Dios Él te va a guiar Por el camino correcto De alza Fés de la bajalla Levanta tu mano Y alaba la gloria Gloria a Dios Mira a su hermano Y dile cuidado Con el caballo de Troya Para los troyanos El caballo era De suma importancia Y para los cristianos La Biblia Es súper importante Y mira lo que Dios Me ministraba Ya eso de tratar De desaparecer la Biblia Ya el diablo se rindió Porque muchas veces He tenido que escuchar Los cielos Y la tierra Pasarán Pero diablito Esta palabra No pasará Levanta esa mano Y alaba la gloria Los emperadores Han tratado De quemarla Los emperadores Han tratado De desaparecer Los rollos Los libros sagrados Pero no ha podido Porque esta palabra Es Cristo mismo Y Cristo mismo Dice en el libro de Veo Aquel que vivió Una vida indestructible So por qué Tratar de destruir Algo que es indestructible Levanta esa manita Arriba Y alaba ¡Ay! ¡Asa! ¡Ay! ¡Aquima! Y rabazanda A la maquima Cristo diciendo En otras palabras Por más que tú trates No me vas a poder matar Porque ya yo morí Por el tercer día Resucité Y tengo las llaves De la muerte Y tengo las llaves Del ave Y el Padre Me sentó a su diestra Y tú estás Debajo de mi fiesta Todavía Levanta esa mano Pueblo Y alaba la gloria ¡Asa! ¡Asa! ¡Ale! ¡Asa! Mira lo que Dios Me ha ministrado Ya el diablo En esos intentos Dale a la mano Tomás le está Cambiando la estrategia Ahora él entra Por los templos Con la Biblia Pero donde El que tiene Dicenimiento De la palabra Y del espíritu Puede captar Cuando hay un lobo Hablando Cuando hay un sacerdote Del diablo Hablando Cuando Cuando hay un brujo Hablando O cuantos pueden Alabar la gloria De Dios Estamos un tiempo Amados Donde tenemos que estar Como los de Berrea Gloria a Dios Que cuando alguien Diga tal versículo Tal libro Se encuentra este versículo Que tú abras la Biblia Vamos a ver Si es verdad O cuantos Alaban la gloria De Dios Vamos a ver Si no hay muerte En esta olla Levanta esa mano Y alaba la gloria Hace falta un pueblo Es cuando la gente Diga que no hay que den mal Tiene que gritar Hay muerte en la olla Es cuando la gente Diga Tú te puedes vestir Como te da la gana Alguien tiene que gritar Hay muerte en la olla Es cuando alguien Diga Cristo no viene nada Alguien tiene que gritar Hay muerte en la olla Levanta esa mano Y alaba la gloria Gracias Entonces vemos Que el apóstol Pablo Terminando aquellos versículos Dice Y no es extraño Que los ministros de Satanás Se vistan como ministros De justicia El apóstol Pablo Se lo está advirtiendo A Timoteo Timoteo Yo no te he dado Espíritu de cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Aleluya Timoteo Nadie tenga un poco Tu juventud Si no es ejemplo De los creyentes En palabras En conducta En fe En justicia En amor Y pureza Timoteo Arrabasando Aquí más Ten cuidado De ti mismo Y de lo que estás enseñando Persiste en ello Pues haciendo esto Te salvarás a ti mismo Y a los que te oyeres Levanta tu mano Y alaba la gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios El enemigo Ahora lo que está haciendo Es entrando dentro De las iglesias Y dando Una interpretación Rara Que desvía Que desvía Que desvía a quien A los simples A los que están descuidados Yo aprendí algo Pastor lo dijo ahorita Pero yo le voy a añadir algo Que yo aprendí Si tu Biblia está nueva Quiere decir que tu vida espiritual Está hecha leña Pero si tu Biblia está vieja Quiere decir Que tu estás firme En los caminos del Señor Levanta tu manita Y alaba la gloria Él representa a la Biblia nueva Que casi no la lee Casi no la escudrille Casi no la practica Levanta esa manita Arriba Y alaba la gloria Con excepción De los que se convirtieron Los otros días Hello Se lo oye Gloria Hay que cubrir toda la paz En cuanto alaba la gloria Le dio Pero si tu llevas años En el Evangelio Y tu Biblia Todavía sigue nueva Aleluya Tu eres como la hermanita Que perdió las gafas Y la única manera Que las encontró Fue cuando volvió A coger la Biblia Y comenzó a leerla Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria La historia no dice Que no la encontró Por tres meses Use su imaginación Danos fuerte aplauso A Cristo en esta hora Entonces vemos Que el diablo Está haciendo Lo que trató de hacer Mira que atrevido Con la palabra viviente Dice que el Espíritu Santo Lleva a Jesucristo Del desierto Y dice que vino a él El tentador Y le lanza El primer ataque Si eres hijo de Dios Dice que estas piedras Se conviertan en pan Pero el hijo de Dios Que es la palabra viviente Gloria a Dios Que es la Biblia Ambulante Levanta tu manita Y alaba la gloria Le responde Que no solamente De pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca de Dios Pero donde yo Quiero llevar Dice que lo puso Sobre el pináculo Del templo Dice Échate de aquí Para abajo Pastor que significa Eso Le está diciendo Dale Cometete suicidio Que en el intento De tu suicidarte Los ángeles Te van a coger Amir Y no te vas a reventar No vas a caer Como Judas Reventado Levanta tu mano Y alaba la gloria Y él Usa La misma Biblia Los escritos Del salmista Y le dice Porque escrito está A sus ángeles Mandará cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos Y en sus manos Te llevarán Para que tus pies No tropiecen piedras Nosotros Que tenemos El Espíritu Santo Entendemos Que somos guardados Por el poder de Dios Entendemos Que el que habita Abrí un al altísimo Y mora Bajo la sombra Del omnipotente No hay saeta Que huele de día Que alcance esa persona Levanta tu marita arriba Y alaba la gloria de Dios No hay mortandad Que en medio del día Destruya Que alcance esa persona Pero mira de qué manera El enemigo lo utilizó Él lo utilizó Como quien dice Si tú intentas Comer suicidio Inténtalo Porque los ángeles Van a venir repentinamente Y te van a coger En el aire Mentira de Satanás Por eso es que El apóstol Pablo Le dijo a Timoteo Vístete de toda La armadura de Dios Para que podáis Estar firmes Contra los engaños Del diablo Contra las interpretaciones Raras del diablo Levanta esa manita Y alaba la gloria De Dios En esta hora Tiene la mano A sus hermanos Y le reten la forma Porque esta gente De las cuales Pablo le habló a Timoteo Se van a colar Se van a meter En las iglesias Y van a tratar De cambiar El modo Y el estilo de vida Que tú vives Para Dios Levanta esa manita Arriba Y alaba la gloria Son esas hermanitas Arrabasanda Quima Las de mucho Antimonio Las de Sabeles Levanta tu mano Y alaba la gloria De Dios Y te van a decir Ay pero tú te vistes Como una anciana Tú eres jovencita Aleluya ¿Qué es lo que te pasa? Si tú te subes La faldita Tú no te vas a perder Dale la mano A tu hermano Y dile Te reprendo Diablo Porque aquí Hay que tener La visión de Cristo Gloria a Dios Hay que tener El lente Del Espíritu Santo Y cuando Pedro Le dijo No te mueras maestro No te mueras Te reprendo Diablo Sé quien eres Me mueres a diablo Me mueres tropiezo Porque no pones la mira En las cosas de Dios Sino a la de los hombres Daros fuerte aplauso A Cristo Mira contra qué Timoteo se tuvo Que poner la madura Porque el primero Que se tiene Que poner la madura Son los pastores Pero se oye ¿Quién fue el primero En correr a la línea De la batalla? No era el pastor De las ovejas De su padre Isaí Él fue el primero Porque el que estaba Estaba apagado Levanta tu mano Y alaba El que estaba Estaba endemoniado Y un demonio No puede echar Para un demonio Pero si yo Por el dedo de Dios Esto fuera los demonios Ciertamente El reino de Dios Ha llegado Por eso es que Saúl no le quiso Hacer frente al odio Un endemoniado Echar fuera otro endemoniado Los demonios no se pelean Dale a la mano Porque tú la coges conmigo Que lo se oye Arraba Sanda Aquí malaya Entonces El apóstol Pablo dice Hablando del engaño Porque no tenemos Lucha contra Carne y sangre Ese que vino Tratando de confundir A la iglesia Es marioneta De un espíritu Del espíritu Que hablamos En primera vez Timo 4 1 Espíritus Engañadores Dale a la mano A tu hermano De la gente Que están endemoniados A gente Que están endemoniados Mira hermano Saúl estaba Muchos más años En el reinado Y estaba endemoniado Y todo el mundo Lo tenía como un hombre De Dios Pero tuvo que venir De a tocar el arco Para demostrar Quien verdaderamente Él era Levanta tu mano Arriba Y alabas Otro endemoniado Pero gloria a Dios Por Jesucristo Porque la gente Que viene a los pies De Cristo Son libertados Levantan Ay avanzo Que mal haya Porque no podemos Cambiar la forma Porque no podemos Predicar ese otro evangelio Que menciona Gálatas Porque este evangelio Ha dado buenos resultados Este evangelio Ha restaurado matrimonio Este aleluya Evangelio ha ayudado A gente con vicio Salir de los vicios A gente del fango Salir del fango A gente del mundo Salir del mundo Y Dios lo levanta Como obrero Y Dios lo levanta Como ministro Como llama de fuego Y Dios comienza A hacer cosas grandes En ellos Y a través de ellos Para beneficio De todos los que se pierden Levanta tu manita arriba Y alabas la gloria de Dios Aleluya Cristo le dice Que viene con un espíritu apóstata Que viene con un espíritu apóstata A tratar Aleluya De doctrinar a los hermanitos Desde la banca Levanta tu manita arriba Y alaba la gloria de Dios Mire hermano Esto es una realidad Que estamos viviendo La apostasía La apostasía está haciendo fuerza Contra la verdadera forma Que es la palabra ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Quieren cambiar tu manera De pensar de la palabra Quieren cambiar tu manera De vivir para Dios Abre la santa Quieren que tú te vayas De una iglesia Pentecostal De una iglesia del fuego Como esta A estas iglesias Aleluya Donde están muertas Donde Aleluya Se predica un evangelio deudado Levanta tu mano Y alaba la gloria de Dios Donde nadie siente a Dios Y mucho menos El que está predicando Levanta tu manita Y alaba la gloria Aleluya Mira que hay muchos peligros Pastora El apóstol Pablo Los tiraba al medio Y su palabra Calcomerá De los cuales son Y menos Y fileto Hoy en día Nosotros queremos usar Mucha ética No, tú sabes No digo nombre Usa la ética Pero el apóstol Pablo No usó ética ahí El apóstol Pablo Que está diciendo Si estos charlatanes Vienen a su congregación No te atrevas A darle una parte Porque ellos Están enseñando Que ya se efectuó La resurrección Dale a la mano A tu hermano Dile Y que yo hago aquí Vino el rato Y me quedé Da un fuerte aplauso En Cristo Tú te imaginas La turbación Que esta gente A Cristo Os aprovechará Pero mira lo impresionante De esto Dice Mira Yo paso un tiempo Con ustedes En otras palabras En metiéndole vianda A ustedes Y yo me maravillo De que tan rápido Que yo me fui Ustedes le creen A estos dos Que el mismo Pablo No sé Yo desconozco Yo desconozco En que iglesia Tú sabes lo que Dios With the word of God With the sword of the spirit ¿Cuánto bendice Mi quise La palabra de Dios En Dios Para destrucción De la destrucción de fortaleza Gloria a Dios Y por eso El apóstol Pablo Está diciendo Retén la forma O sea De las sanas palabras O sea De la manera que ellos Te enseñaban Tú no puedes soltar eso Porque eso es lo que El diablo quiere Que tú sueltes la espada Amén Para él desarmarte Porque mira hermano Hay gente ¿Verdad? Que no quieren sufrir Por la causa del Señor Hay gente que quiere Un evangelio light Con cero persecución Con cero sufrimiento Con cero humillaciones Pero Cristo dijo Bienaventurados Los que padecéis persecución Por causa de la justicia Porque de ellos Es el reino de los cielos Gozaos y alegraos Porque grande es vuestro galardón Allá arriba Porque así persiguieron A los profetas Que fueron antes de vosotros Pero tú sabes Por qué la gente No retienen la forma Porque quieren agradar A los hombres Levanta tu manita Y alaba la gloria de Dios Porque quieren Que los sigan invitando Porque no son Siervos de Cristo Son lobos rapaces Que lo único Que le interesa Es el dinero Lo único Que le interesa Es el hotel Que el nombre de Dios Sea más exaltado Más grande Que el de Cristo Señor reprenda El diablo Señor reprenda La doctrina del demonio Señor reprenda Estos espíritus de error Que se pasean por ahí Pero yo y mi casa Le serviremos a Jehová Donde esté ese pueblo Que dice Yo y mi casa Le serviremos a Jehová Yo y mi casa Permaneceremos en la forma Vamos a retener la forma Satanás va a hacer fuerza Como la hizo Con el sacerdote Aarón A su nombre Ya estamos culminando Este es el escenario Que estamos viendo Hoy en día pastora Dice que la multitud Cuando Moisés estaba arriba Le metieron presión Al sacerdote Aarón Ya el pueblo Tenía un Dios Todopoderoso Que lo sacó Con manos poderosas De Egipto Y ellos ahí Haznos un Dios Haznos un Dios Y en vez del pararse Firme Y declarar Que ustedes Tienen un Dios El cual envió Diez plagas Y avergonzó A todos los dioses De Egipto Tú no necesitas Más nada Su gracia Es suficiente Bástate en su gracia O cuando Pueden a la bala No Darnos Dios Aleluya Conforme a lo que nosotros queremos Y mire hermano Él cedió A la presión del pueblo Gloria a Dios Pero gloria a Dios Por Jesucristo Que todavía hay un pastorado Aleluya Que dicen como el Señor Cuando al pastorado Un hermanito de iglesia Se pastora Se están yendo Te quieres ir tú también Ahí está la puerta Si se van dos Dios envía cuatro Si se van cuatro Dios envía ocho Esta obra es de Dios Y nadie lo puede impedir Y si los apotas Entran Al shaquen De la basuita Mancho Fuera se tendrán que ir Y si los lobos En la paz Entran Fuera se tendrán que ir Y a su nombre Aleluya Aleluya A mí me impresiona Como Dios le ha Él está diciendo Yo no los necesito a ustedes Pero ustedes me necesitan a mí ¿Qué os parece? Porque él estaba hablando Aquellos que le estaban diciendo Que esa palabra es muy dura Que la puedo oír Tú que te estás perdiendo Tú la puedes oír Aleluya Tú que estás bien lejos de Dios Tú Al shaquen de la basuita Tú la puedes oír Tú que estás Aleluya Detrás de mí Por los panes y los peces Tú La necesitas oír Levanta tu marita Y alaba la gloria Aleluya Aleluya Porque dicen En ese mismo capítulo El Señor sabía Quien los estaba siguiendo Porque miren Lo digo No llegan El culto Toda la semana Pero se anuncia Mira va a haber un sancocho Y después del culto Chachos Llegan bien planchaditos Dame un fuerte aplauso a Cristo Que está ahora Ahí se me zafó A su nombre Cuyo Dios en su vientre Que solamente piensa En los terrenales A su nombre Entonces vemos Que aquí esto dice a ellos ¿Qué os parece? Si regreso de donde yo vine Yo vine aquí A traerle una palabra Que los haga ustedes Verdaderamente libres Así que si elijo Con libertades Seréis verdaderamente libres El que practica el pecado Es esclavo del pecado Pero yo te vine a traerle Una verdad Que te separe del pecado Yo te vine a traerle Una verdad Que te traslade para el cielo Yo te vine a traerle Una verdad Aleluya Que va a ser de bendición De tu vida Acora tu casa Levanta tus manos Pueblo y alaba la gloria Aleluya Aleluya Al fin y al cabo Gracias mi Dios Estamos en tiempos Donde la apostasía Está en muchas iglesias Amén Lo que hay es un sancocho hermano Si Pérgamo tenía la doctrina El verdadero evangelio La doctrina de Balagán ¿Cuántas iglesias no estarán así? Una confusión Babilonia entre cuatro paredes Porque Babilonia significa confusión Pero yo te quiero dejar saber algo hermanito Dios no es Dios de confusión La palabra es clara Arrabasanda, Quimalaya Que el que, aleluya, creyera y fuere bautizado Será salvo Y el que no creyera será condenado La palabra es clara Él no quiere que nadie perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento La palabra es clara Gloria a Dios, aleluya Y hay que hablarla condenuelo Y hay que hablarla como que Dios fue el que te levantó de los muertos Arrabasanda, Quimalaya Y hay que hablarla como que tú tienes un compromiso con Dios Y no los hombres Porque, aleluya, Pablo se lo dice a esa gente Me he hecho vuestro enemigo Por deciros la verdad Es increíble que yo le metí viando a ustedes Y ustedes cogieron la vianda y la tiraron al zafacón Y vino uno de estos, aleluya, apóstata Inmediatamente le creyeron Inmediatamente dejaron la doctrina Vosotros corrías bien ¿Quién nos estorbó? Ay, Amán, Solema Para no obedecer a la verdad Levanta tu mano y alaba la gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Y yo estoy más que seguro Que eso no está pasando aquí Pero no es para ahora Es para que usted haga como el apóstol Pablo dijo al anciano de Efesón Hecho capítulo 20 Por tanto, velar Amén Hay algo que me gusta de muchos pastores Porque cuando tú llegas de otra iglesia Ellos te sienten y dicen ¿Y cuál es la doctrina que tú crees? Ahí es pastora donde tenemos que tener discernimiento ahí bien agudo Vamos a ver si me dice Doctrina de testigo de Jehová Doctrina de G12 Vamos a ver ¿Tú crees en el Padre y el Espíritu Santo? Amén ¿Tú crees que la iglesia se va a dar una tribulación? Amén Y por el otro dice Está pasando impresión, Señor Qué mala pregunta ¿Tú crees que Cristo vino en carne? Amén Ah, pues Usted tiene el Espíritu de verdad Dar un fuerte aplauso a Cristo Tiempo Donde la naturaleza es peligrosa Donde Es un tiempo de gran incertidumbre Donde no sabemos Qué va a ocurrir mañana Guerras Rumores de guerras Tiempos donde hay que andar con Cristo Aunque sea de aquí a la bodega Levanta tu manita arriba Y al lado de la gloria de Dios Pero también doctrinalmente Tiempos peligrosos A mí lo que más me asusta, pastora Es que la Biblia habla de una sola fe Pero cuando tú vas, aleluya Por los diferentes estados y ciudades Tú vas a iglesias con el alcohol Y Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Pero que yo te hablé en Mateo 4 El diablo dándole una interpretación rara Porque ¿Qué es el arco iris para nosotros? Pacto de Jehová con Noé Yo no voy a destruir más la tierra con agua Levanta tu manita arriba Y mira lo que el diablo ha hecho con el arco iris Pero por más que ellos digan que representa otra cosa Nosotros vamos a decir Eso es que Dios no va a destruir esta tierra con agua Más nada Y es sorprendente, amado Quiero compartir esto porque me impactó El día, aleluya, que usted me llamó para invitarme Fue el día que íbamos a dar un culto en la calle Pero de 6 a 7 Que era la hora donde nosotros tenemos que dar el culto Comenzó a llover Y yo le dije a los hermanos Vamos a cancelar esto Porque, ¿verdad? El equipo electrónico se nos puede dañar Pero para sorpresa de nosotros Los hermanitos que sí fueron Y estaban poniendo el equipo para atrás Antes de salir de la plaza Se apareció un arco iris en la plaza ¿O cuántos pueden alabar la gloria? Dios dándome entender Aunque no pudieron dar el culto Pero yo estoy con ustedes Como poderoso gigante ¿Cuántos alabar la gloria de Dios? ¡Arrabasadla! ¡Qué malaya! Porque ustedes, aleluya Han comprado la verdad Y no han negociado con ella Y no la han vendido Para caerle bien a dos o tres Póngase en pie en esta hora ¡Arrabasadla! 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 Sin decirle estas palabras A la pastora Orando al Señor El Señor Le pregunto al Señor ¿Habrá algunas palabras Que tú quieres que yo comparta Con los ángeles de la iglesia? Y lo único que el Señor me dijo Dile estas palabras ¡Ay! ¡Shahaya vaquima! A mi siervo Así dice el Señor El Señor viene más ensanchamiento ¡Ay! ¡Shahken! ¡Dara! ¡Bazuita! ¡Banzo! ¡Cue! ¡I! ¡I! ¡Rabasada! ¡Bazada! ¡Bazaya! ¡I! ¡Rabasada! ¡Dari! ¡Bajay! ¡Ay! ¡Sakeh! ¡Bazuita! ¡Bajay! ¡I! ¡Rabasem! ¡Bajay! ¡Sohama! ¡Racanda! ¡Bazuita! ¡Bajay! ¡Bajay! ¡Racanda! ¡Bajay! 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 ¡Cue! ¡Bajay! ¡Lemaxué! Yo estoy a Masaya Loakia con los ángeles de esta iglesia ¡Bajanda! ¡Bajay! ¡Racanda! ¡Bajay! ¡Bueno, Este! ¡Box scientifically! ¡Bajay! ¡U! ¡Bajay! ¡Ramashanan! ¡Bajay! Pero, no ha podido pero, porque... yo estoy contigo a ver yo estoy contigo ¡Aisakeh? ¡U! ¡Bajay! ¡Lemax cetera! ¡U! ¡Bajay! ¡Lemaxaja! ¡M! viene más ensanchamiento alargo las cuerdas al norte al sur al sur al este y al oeste porque yo soy Dios el que te puso en esta obra hermano señale con un dedo para arriba y diga la gloria es tuya señor espíritu santo sobre todo los que están en esta casa como llama de fuego quémame espíritu santo satúrame de tu unción lléname señor oh toda que la masaya vamos a orar aleluya dándole gracias al padre gracias te damos señor